Pues lo tenemos bien claro, es atender, es el servicio y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. El podcast de Andrés Van Cooke. Amigas, amigos, me encuentro en Palacio de Gobierno con el gusto de visitar a una mujer muy trabajadora, a una mujer muy tenaz que inaugura una nueva área en el gobierno de Aguascalientes. Me encuentro con Vero González. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y más que nada de estar aquí contigo y compartiendo esta gran dicha que siento, esta gran responsabilidad, este gran compromiso con el gobierno del estado, con nuestra gobernadora y con todos ustedes. ¿Se dio este nombramiento en el área de la dirección de? Es la dirección general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes. ¿Area se inaugura con Tere Jiménez? Exactamente, no existía, pero bueno, como todos sabemos, es una mujer que le encanta innovar y traer cosas nuevas y preocupada por el turismo, se da pues este nuevo Buró de Congresos y Visitantes que el propósito principal y la tarea principal que tenemos nosotros es promover y atraer el turismo a nivel nacional e internacional. Eres una mujer que siempre te caracteriza por las buenas relaciones públicas, por el excelente manejo en toda esa parte detrás de escena. Ahora te toca estar delante de escena usando toda esa magia que saben hacer los relacionistas públicos profesionales. ¿Cómo ves esta parte de la relación gobierno con empresas, gobierno con instituciones? Es potencializar todo lo que ya estábamos haciendo. Bien tú lo dices, estaba atrás y ahora bueno me toca estar en otra parte, pero finalmente la actividad es la misma, porque nosotros vamos a estar haciendo alianzas, promoviendo, organizando eventos y tú tienes interés en hacer algún congreso, exposición, feria o demás, pues haz de cuenta que acudes a nosotros y es mi expertise. La verdad es que me encanta ayudar, saber qué es lo que tú quieres hacer, cuál es el evento que quieres realizar y vemos por dónde, pero lo realizamos. Para mí, pues todo el mundo que me conoce lo sabe, la palabra no, no existe. Siempre es cómo sí, cómo sí lo tengo que hacer, cómo sí lo tengo que realizar. El hecho de tener instalaciones, como decías, de primera línea, me quiero imaginar que el centro de convenciones, la isla San Marcos, las instalaciones de la feria como tal, son de primer mundo. Cuando tenemos una plaza de toro del primer mundo ahora, ¿con esto hasta se va a potencializar la feria de San Marcos? Así es, bueno, totalmente. Y otra cosa que nosotros queremos es que no únicamente volteen a ver aguascalientes durante la feria de San Marcos. ¿Quieren generar más? Queremos generar más. Durante todo el año nuestro propósito es tener los hoteles llenos, fines de semana, durante toda la semana, con congresos médicos, congresos sociales, congresos de belleza, ferias, exposiciones, pues con eso lo vamos a lograr. Y hablando un poco de todas las instalaciones que nosotros tenemos, pues tenemos, de hecho somos el único estado que tenemos una imponente, icónica arquitectura, ¿verdad? Con una historia nacional ferrocarrilera impresionante. Se utiliza únicamente para bodas o para eventos aquí en el estado. Y la verdad es que es venderlo y atraer y que todo mundo conozca el encanto y la magia de este lugar. Desde el centro de convenciones, sin ir muy lejos, está hermoso, pero estuvo como paralizado mucho tiempo. Pero no da la impresión de que sea un lugar muy explotado. ¿Lo van a explotar más? Así es, totalmente. Es el trabajo que nosotros tenemos, es lo principal que vamos a hacer. No nada más ese, sino tenemos una gran infraestructura deportiva que también vamos a aprovecharla. Todo, todo lo que tenemos, es lo que tenemos nosotros que vender y que todo mundo conozca y sepa quién y qué tiene Aguascalientes. Entonces vas a estar relacionado con las secretarías. ¿Cuáles son las principales secretarías que tienes en la mente para comenzar a trabajar en el 2023? De hecho, estamos trabajando desde este momento. El viernes fue nuestra toma de portesta. Está involucrado patronato de la feria, turismo, desarrollo económico, instituto de la mujer, cultura, instituto del deporte. Entonces, pues la verdad es que es una gama muy amplia, más todas las otras secretarías, ¿verdad? ¿Cuál es la función de nosotros potencializar cualquier evento que vayas a hacer? Si tú tienes pensado hacerlo únicamente en el estado, ver la visión y ver cómo lo podemos hacer nacional e internacional. ¿Hay algo que se piense para los otros municipios, no solo para la capital? Sí, claro. Bueno, ahora ya como el estado, pues incluimos absolutamente a todos nuestros municipios. Estamos viendo cómo vender cada encanto o cada lugar que tienen cada municipio, ¿verdad? Y esto del deporte que estuvo el boxeador famoso y todo esto, por ejemplo, me imagino que ya estás involucrada desde ahora en este tipo de eventos. ¿Qué es lo que haría tu secretaría, Vero, para comprender un poquito más? Por ejemplo, ahora que viene, bueno, muy felices en Aguascalientes de haberlo recibido a nuestro campeón, campeón mundial. Y estuvimos platicando con él. Primero, pues una gran visión. Márquez. Márquez, Juan Manuel Márquez. Bueno, la mayoría de las personas lo saben que estuvo... Dinamita. Dinamita este sábado aquí en Aguascalientes. No, no sabes. La verdad es que un furor. Toda la gente encantada de recibirlo. Entonces es de lo que se trata esto, ¿no? El enlace entre el deportista, el evento, me quiero imaginar que tienen un plan posterior, luego, ¿toda esta planificación la hacen aquí en esta dirección? La hacemos en conjunto con el secretario. Por ejemplo, en este caso, con el secretario del deporte, estuvimos trabajando muy, muy de la mano. Es una gran persona, todo mi respeto para él. A mí me toca, bueno, él organizó todo lo del evento. Fue la premiación al deportista, ¿no? Del año 2022. Y a mí me toca, pues, toda la relación con... Bien, lo dices tú, ¿no? En este caso, con el campeón. Y ver cómo podemos potencializar. Y se lograron grandes cosas con él. ¿Se puede decir algo? ¿Se puede avanzar? Sí, claro. De hecho, la gobernadora lo anunció en rueda de prensa este viernes, que estuvimos nosotros aquí. Haz de cuenta que se planea, va a haber aquí en Aguascalientes, se busca el talento de todas las personas que tienen, pues, interés por boxear. Se convoca, no nada más a nivel estado, a nivel nacional. Y el que gane, se van haciendo eliminatorias y eliminatorias. Y el que gane, va a ir a Las Vegas a pelear. Entonces, imagínate, es un gran sueño, una gran realización. Todo mundo lo ve como un imposible poder ir a, pues, a Estados Unidos. Nosotros les ayudamos desde a gestionar su visa. Y, pues, lo más importante, ¿no? Que esté peleando y que lo lleve la persona indicada, que en este caso es, pues, nuestro campeón mundial. Pero qué importante que es que todas las puertas se abran. Tener relaciones con las personas más importantes, que son las que pueden hacer posible y realidad que se den grandes inversiones en el Estado. ¿Una persona que viene por un evento, gasta más que un turista normal? Bueno, sí, porque tú cuando vienes de turista, pues, únicamente ya sabes o eliges algún otro lugar. Y en este caso, cuando es de congreso, está implicada la empresa. Y, obviamente, pues, los recursos son mayores. Pero se trata de atraer todo, ¿no? No nada más al turismo familiar, sino también al turismo de empresas. Lo mencionábamos hace un rato. De médicos, pues, de todo lo que se presente. Música, músicos, esto se va a internacionalizar Aguascalientes. Así es. La verdad es que me siento muy motivada, muy emocionada, porque sé que estoy en el lugar indicado donde vamos a poder abrir y tocar muchísimas puertas. No nada más para nosotros como Estado, sino para todas las personas que tienen algún sueño o que quieren lograr algo. Bueno, pues, ya va a ser mi trabajo ir y ver cómo puedo lograr eso que tú me estás comentando. Cómo podemos atraer a los congresos de que vengan aquí a Aguascalientes. Entonces, pues, muy, muy motivada. La verdad es que hay muchas sorpresas también en la Feria de San Marcos. La verdad es que es potencializar y ver cómo podemos atraer más turismo y hacer cosas innovadoras y algunos, no algunos, varios cambios que van a sorprender y que a toda la gente le va a encantar. ¿Cómo ha visto a Tere en estos primeros días de su gobierno? Muy contenta, muy entusiasmada, todos los días nos invita a trabajar y a comprometernos. A mí algo que me llama muchísimo la atención que nos comentó a todos los que estamos en el gabinete, nos dice, a ver, siéntanse afortunados, la verdad es que son afortunados de estar de este lado. O sea, imagínense todas las personas que vienen a tocar una puerta con ustedes, con algún proyecto, con alguna necesidad y ustedes están de este lado donde pueden resolverlo. Entonces, con eso nos está diciendo todo tu trabajo y el compromiso, pues lo tenemos bien claro. Es atender, es el servicio y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Por lo que conozco de ti y tu trayectoria, tienes esa constancia. No todos la tienen, pero a ti te veo como una mujer de constancia, Vero. Así que te deseo la mejor de la suerte, es lo que no sabíamos bien de qué se trataba. Creo que nos empapamos un poquito más en esto que va a dejar a Aguascalientes mejor parado. Bueno, pues yo quiero agradecerte, la verdad, por esta gran entrevista y quiero invitarte a ti y a todas las personas que nos van a ver a que vivamos y transmitamos esta emoción, este cariño, esta pasión que sentimos todos al escuchar y decir ¡Viva Aguascalientes! Vero, muchísimas gracias por el espacio y seguiremos preguntando. Gracias.